Tiro de esquina para el equipo de Corporación 11 Cardas Tiro de esquina finalmente cuidado hay perdido Va a venir el tiro de esquina para el 11 Carlos Tiro gol 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 Gól Golazo Golazo de los 11 Cardas Golazo de los 11 Cardas Golazo de los 11 Cardas señoras y señores Tassy arroginas tiro de esquina Gol 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Del César!